Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función Y muy coloridos van No se pueden comparar Cada uno con su rol Van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están Tomás y los demás Tomás Siempre tan gentil James Muy van y dudos y Percy Llega muy puntual Gordon Corre sin igual Henry Sabe trabajar Henry Silvia sin cesar Edward Todo sabe hacer Tommy El más cuadrado es Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función Y muy coloridos van No se pueden comparar Cada uno con su rol Van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están Tomás y los demás Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función Y muy coloridos van No se pueden comparar Cada uno con su rol Van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están Tomás y los demás